¿Qué tal amigos de YouTube? Me da muchísimo gusto volver a saludarlos, mi canal ya lo conocen, arroba ríos periodista, me encuentran en Twitter, Facebook, Instagram, Forest Square Vine, Google Plus, todas las redes sociales, ahora también en Periscope. Y bueno, en esta ocasión les traigo este unboxing de la RX100 IV de Sony, es una CyberShot y es un producto que acaba de innovar Sony debido a que es la cámara 4K más pequeña del mundo, es decir, es una cámara fotográfica que ya tiene videograbación en 4K, que es 4 veces el Full HD. Y bueno, vamos a hacerle rápidamente el unboxing, vemos aquí un poco de sus especificaciones, que bueno, tiene salida HDMI, tiene la capacidad de reconocer tarjetas Memory Stick, la SD, la XC de SD, tiene una tecnología Triluminous de color esta que es típica y es auténtica de Sony. Tenemos también aquí la cuestión de la Play Memories, la cuestión de que tú puedes pasar automáticamente a la hora de que tú estás tomando las fotografías, las puedes pasar a las plataformas de Sony para que tú ya no tengas que estarlas manualmente pasando. Simplemente se asocian el formato de videograbación. Como siempre, Sony maneja AVCHD, tiene Dolby, digital estéreo, Wi-Fi, tiene la calidad de los lentes que son el Car 6, tiene el obturador, es un SMOS, el sensor, es un XMOR RS, también muy, muy tradicional en Sony, el Beons X. Y trae una tecnología ahora, en la cuestión del Viewfinder, que ahorita vamos a ver, donde tú te asomas y puedes ver la cuestión de la óptica, de donde te asomas, para ver qué vas a tomar de fotografía. Trae una tecnología que es True Finder, antes le decíamos Viewfinder, ahora ya es True Finder. Y bueno, dice que es OLED, eso le da mucho más calidad, el 4K del que les platicaba, 1080. Y bueno, vamos a hacerle este desempaquetado. Este producto fue comprado en línea de Sony, porque bueno, aún no se puede adquirir en las tiendas de Sony. Aquí tengo todos los artículos para poder destapar este producto, que bueno, realmente Sony ha tratado de mejorar en todos los sentidos, sus productos de fotografía, al grado de que hoy ya se habla de que Sony ya maneja fotografía profesional. Entonces, este artículo es un... trae aquí su manual, su póliza de garantía, algunos manuales para que ustedes puedan estar enterados de cómo operar el producto. Recuerden, siempre descarguen primero la batería y luego le dan su buena cargada. Yo la dejo unas 2, 3 horas, quizás hasta 8. Me dicen, no abuses, ríos, pero aquí está el manual. Hay algunas aquí, ya saben, el manual para los accesorios. Así es que si ustedes quieren accesorios para la Sony, aquí pueden ver toda la gama de productos, tripies, lentes, toda clase de productos. Micrófonos, le puedes tú conectar un micrófono, una lámpara, de estas nuevas lámparas con LED. Dejamos por acá la cuestión de las... de todos los manuales. Ya quiero ver la cámara porque vamos a darle un uso profesional con la calidad 4K. Viene obviamente aquí su cargador de pared. Aquí trae una cable USB. Esta cámara estaba yo revisando. Trae ya un procesador que... un sistema operativo. Debido al procesador trae un buen sistema operativo que tú puedes ir actualizando a futuro. Aquí tenemos el cable que es el micro USB a USB para conectarlo al ordenador, a la computadora o al adaptador para corriente. Aquí tenemos, bueno, la correa. Esta típica de Sony. Y tenemos aquí también algunas cuestiones como la batería que viene realmente bastante compacta y pequeña. Es la de litio NP-BX1. Son 1240 mAh. Es del tipo X de Sony. Vamos a ver qué tal el rendimiento. Debido a que la cámara, pues... Vean nada más qué belleza. Es una CyberShot con su pantalla atrás. En la que, bueno, pues lo primero que hay que hacer es ponerle la batería. A ver qué tal enciende. Y bueno, para que se den ustedes una idea. Aquí tenía yo las medidas en internet. Yo sí les quiero dar las medidas. Porque es realmente muy, muy, muy pequeña la cámara. Por aquí tengo las medidas. Las acabo de ver. Vean, esta cámara tiene de ancho 4.10 centímetros. Que es el grosor de la cámara viéndola desde esta perspectiva. Son solamente 4.10. O sea, 4 centímetros. Y de alto 5.81. De esta parte. 5.81, lo que es nada. Y 10.16 de largo. 10 centímetros de aquí para acá. Pero bueno, te cae perfectamente en la bolsa, el pantalón, en la chamarra. Y donde tú quieras. Aquí dice Finder. Ahí salió el Finder. Es el que les decía. Que ahí me está preguntando si la quiero configurar. Vamos a dar en español. Y bueno, eso ya lo vamos a tener revisado. Vamos a darle una buena... Lo que estoy viendo es que la pantalla no es Touch. Entonces, bueno. Pero bueno, de todas maneras no pasa nada. Ahí la tenemos. Dice que no tengo la tarjeta insertada. Tenemos aquí el HDMI. La entrada HDMI. Que ya es micro HDMI. Vean nada más que belleza. Ya todo es una cuestión micro. Tenemos el multi. Aquí me imagino que es para poder tú conectar el micro USB. Aquí va. Conectado. Y bueno, finalmente este fue el unboxing. Me dio un gusto saludarlos. Vean cómo salió el zoom aquí. A la hora de encenderla. Con una calidad impresionante. Esta cámara Sony. Aquí tenemos el viewfinder. Vamos a hacer la revisión. Y les vamos a platicar cada una de las cosas que tiene la cámara más pequeña 4K del mundo. Y que es Sony. Mi canal ya lo conocen. Arroba Ríos Periodista. Me pueden encontrar en Instagram. Foursquarevine. Twitter. Todas las redes sociales. Y ya saben. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau.